Carlos Mazón ha exigido al jefe del Consel, Chimo Puig, que deje de mentir y engañar a los valencianos con la problemática del agua, al ser preguntado por el informe elaborado por la Abogacía General de la Generalitat, a petición del Ejecutivo Autonómico, que tiene como objeto ser base jurídica para que el Gobierno respete el proyecto del Real Decreto. El Popular ha sentenciado que la Generalitat sigue engañándonos con el asunto del agua y acusa a los socialistas de ser cómplices con su silencio del mayor robo de agua de la historia. Por lo tanto, yo lo que le pido al Chimo Puig es que deje de mentir y deje de engañar con el agua. Tal y como estamos, ya estamos mal. El acuerdo que él nos vende es un acuerdo que ya empeora la situación sin ninguna justificación. Y lo que va a hacer Pedro Sánchez es terminar de rematar el travese bajo segura, con el aplauso habitual, con la mentira habitual y con los excusos habituales de Chimo Puig. Ya está bien de engañarnos un día sí y otro también. Lo que ha hecho la Generalitat valenciana ha sido callarse, porque se ha abstenido ante el mayor recorte del agua de la historia de manera injustificada. Con este informe solicitado por la Generalitat, se pretendía que el Gobierno Central respetase el proyecto de real decreto aprobado el pasado 29 de noviembre en el Consejo General del Agua, por el cual se garantizaba la estabilidad del trasvase Tajo Segura.